Dicen que viajar se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena y hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena y hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado una ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza para volver A vivir Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver A vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que puerta hay que tocar A pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi almanaque hay una fecha vacía Es la del día en que dijiste que tenías que partir Debes andar por la vida Debes andar por nuevos caminos Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena y hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Creo que nadie puede dar una respuesta Debes andar por nuevos caminos Debes andar por nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena y hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena y hasta la próxima vez Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llegaste a mi vida y después te vi partir Sin decir adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que el saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde se esconde para llenarte de mí Llenarte de mí Llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y quiero apagar en tus labios Y quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Gracias.